El mayo de 2004, Radio Universidad de La Plata lanzó Tomo lo que encuentro, 19 versiones de Virus, un disco que inmortalizó el legado de la banda liderada por Federico Moura, a través de la reinterpretación de la generación de recambio del rock platense en los primeros años del nuevo milenio. Hoy, a casi dos décadas, el álbum producido por la primera señal universitaria del mundo, llega a todas las plataformas digitales y celebra el arribo con una serie de entrevistas desde la pantalla de TV Universidad. Próceres en su aldea, La Ciudad de La Plata, la banda conformada por Federico Aureguiderri en saxo, los hermanos Pontano, Marcelo en batería, Ricardo en guitarra, Horacio Núñez en bajo, Jorge Leguizamón, Leo Giordano y la inconfundible voz de Gustavo Astarita son Mister América. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Qué sorpresa! No sabía quién era de entrevista hermano. ¿No te dijeron? No me dijeron, me gusta. Es que fallaron la publicidad. Falló la publicidad. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, los Mister América. Sí. Nunca estuvimos mejor. ¿En serio? Mirá, así se tiene que llamar el próximo show. No, ese es de jubilados. Nunca estuvimos mejor y algo falla. Sí, algo falla. Algo seguro. Seguro. Bueno, ¿se acuerdan de todo esto? Sí, me acuerdo de todo eso, pero me estaba tratando de acordar porque acompañamos el tema, el disco de Virus. Dame una señal, lo acompañamos con otro tema, porque nos hacían tocar dos temas o tres temas. Ah, eso ya no me lo acordaba. Y eso me daba mucha rabia. ¿Cuál era el tema? Porque viste que en los shows americanos de los 50 juntaban los músicos, pero tocaban cinco temas, dos temas, nos llegábamos a calentarnos y cuando te ibas. No, y lo que era la trastienda esa en ese salón gigante, estaban todos cambiándose, divas, vivos. Ese momento para mí fue increíble, increíble. Qué bueno. No sé si el rock estaba acostumbrado, el rock platense, ¿no? Obvio. A ese tipo de reuniones, no sé, espontáneas en el punto. Se habían hecho concursos, ustedes seguramente participaron. Pero no estabas junto, contento, más bien estarías peleándote. Éramos muy jóvenes, mucho ego. Vamos más atrás aún, más atrás aún y les pregunto por su relación con Virus, particular, ¿no? Obviamente. Tu relación, Gustavo, y la tuya, decir. Relación con Virus, bueno, conocerlos no los conocí nunca personalmente, pero bueno, de pequeño... ¿Cierre para el baterista? Ah, sí, sí, no, a Serra, a Mario, pero a Ricardo, con Ricardo, sí, lo conocí personalmente. ¿Y era seguidor? ¿Te gustaba? A mí lo que me impactó, sí, sí, me gustó cuando yo lo agarré en el primer... Disco y segundo, Recrudece, que fue como lo máximo para mí. Y lo que me impactó fue Federico. Eso fue el espíritu del chabón y una gran enseñanza que quizás él no se veía como lo veo yo, ¿no? Como nos ocurre a todos. Pero para mí me dejó cosas muy importantes que no las vi en otro argentino, en otro argentino. Sí lo he visto en Brasileros, pero la enseñanza de lo que es la postura ante un show, la escena básicamente, ¿no? Y lo que salió post-dictadura, ¿no, Horacio? Esto que hablábamos el otro día, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Digo, lo que dictapó... ¿Qué? ¿Se encuentran y yo no estaba? Sí, no estabas. No, no estaba. No, no, yo odiaba a Virus. Básicamente sí. ¿Pero por qué? A ver, hablame de particularmente. Porque no me gustaba, no me gustaba. Yo venía del Sinfónico y hubo dos cosas que me cambiaron más o menos la cabeza. Que fue un disco que saca Cantilo, que es Cantilo y Punch. Sí. Y después llegó a un bar que se llamaba, lo puedo sintetizar, iba a Coroba Bar que escuchábamos todo rock sinfónico, todo rock viejo, etcétera, etcétera. Y este muchacho decía, escuchen esto y ponía Tolkien Head el disco de Rayman in Light. Te lo salteaste a Virus. Bien. Y ponía, y nosotros, sacalo, sacalo, y me hice adicto. Y dije, ¿qué es esto? Y ahí me cambia todo el bocho, llega él, y escuchá Virus, 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 y empezamos a escuchar Bauja, Virus, y ahí sí me entró a gustar notablemente. Pero en esa primera época no. Qué buen recuerdo de momento en el cual cambian las cosas con la música, con los amigos. Y con los amigos, porque algunos quedaban escuchándolo. A mí me pasó con, nosotros éramos amigos con Sergio, Pángaro, teníamos un grupo y veníamos de escuchar mucho Vinicius de Amoraes, los Beatles, por supuesto, y todo el rock nacional antiguo, digamos, todo lo que había de los setentas que había como un revival, ¿no? Era el último estertor de esa música. Y medio que cuando empecé a escuchar Virus, nos peleamos, ¿viste? No nos peleamos, nos separamos. No entendimos por qué uno cambiaba y los otros no, ¿viste? Después finalmente fue una cuestión de tiempo, ¿no? Y nos encontramos todos en la misma. Estamos hablando con la mente de aquellos momentos. De aquellos momentos, sí, sí. No la mente actual. No, la mente actual no quedó nada de eso. No, no, claro, sin Photoshop, o sea. Sin Photoshop. Lo que pasaba ahí. Claro. Lo que pasaba. Nada de, bueno, no, no. El segundo disco que lo presentaron en el Polideportivo, siempre me acuerdo, yo estaba como en la tribuna y estaba Flavio Carucha con un paraguas y aparte era gigantesco entre todo el público ahí y allá al final estaba el grupo, ¿viste? Y veías al flaco con el paraguas. Después nos conocimos, ahí no nos conocíamos. Y ahí, por ejemplo, en ese recital formamos el primer grupo, Zacarina, que después terminó entrando él también, yo no lo conocía ahí todavía. A la salida de ese recital, ¿viste? Era un antes y un después, fue. Escuchar esos temas. Sí, sí, sí. Segundo disco. Fue ahí, esa época fue buenísima. Yo no tocaba el bajo, no toco el bajo básicamente. No, es verdad, no sos bajista. No soy bajista. Nadie lo sabe. Pero en aquel momento me lleva, a través de mi hermano Mellizo, en la Facultad de Bellas Artes, estábamos juntos, nos cruza los dos en el pasillo, le dice, Gustavo, tu nuevo bajista, Horacio, tu nuevo cantante, listo. Y me acuerdo que... Ah, fue tu hermano el Celestino. El Celestino fue Fede. Fue Fede. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bien, eh, bien. Sin Photoshop dijimos. Bien, bien, bien. Sin Photoshop. Y nada, en Zacarina fueron cuatro ensayos por semana durante seis meses. Y tocamos por primera vez en el video bar Freedom del Flaco Alba. Y después nos separamos. Sí, se terminó. Sí, se terminó ahí nomás. Freedom bar era un bar del Flaco Alba que estaba lleno de pantallas. Video bar, el video bar. El único video bar que hubo. Todo lo moderno, todo Bauhaus y Ux. Sí. Estabas escuchando absolutamente... Y estamos hablando del 86, 85, 86. 85, 86. En 1985, siglo pasado. Increíble. Sí, siglo pasado. Yo seguiría hablando de esto un montón porque me encanta hacer el chusma de la época que no viví. Claro. Yo era muy chiquito, entonces obviamente yo si veía pasar un punk o un dark por la calle era susto. Claro, claro. En esa época se diferenciaba más de lo que era el heavy metal. Es que no había nada. De lo que era el punk, los veías visualizando y todos tenían sus guetos. Y que para acceder, eso siempre veo, para acceder a la música, en este caso estamos hablando de música, alguien se tenía que haber comprado el disco, no te llegaba cualquier cosa, como ahora que te llega todo. Es que yo lo... Entonces había como una ambición, cuando lo conocí a Carucha, era un gran comprador de discos, viste, y tenías que... no me lo grabaste, el vas, te lo dejo acá y por ahí tardaba, qué sé yo, un par de semanas y decía, ese disco, ese disco. Y cuando llegaba... Y aparte no le podías mandar un mensaje todos los días. No había mensaje. No había mensaje. No había teléfono. No había... Teléfono tenía muy... Ni siquiera hablábamos el mismo idioma, no. Es lo que comentábamos. La información era más escasa, escasísima. Qué bueno, qué bueno. Pero es lo que él dice. ¿De qué sirve la información? Llegaba, The Clash. Y teníamos que esperar que llegara. Llegaba el disco, teníamos que ir a la casa del plato. ¿Del que lo tiene? Se sabía todo quién lo tenía. No sabía si estaba o no estaba, no te atendía. Y tocar timbre que te atendiera. Te atendía y el disco lo agarraba él solo. No lo podía tocar nadie. No lo podías tocar. Papá, papá, y estabas teniendo una tarde de seis horas escuchándolo y ahí está traduciendo las letras. El análisis venía por ese lado. Era escasa la información, pero era todo el material. Pero la imaginación hacía todo el resto de lo que faltaba. Y los casetes que te grababan, que ibas a tres lugares distintos que te grababan a los casetes, eran todos distintos los sonidos. Ay, me gustó más cómo grabó aquel, tati. Y te llevaban los casetes y no era nunca el original, que era el disco. El disco, y eran tres o cuatro que tenían discos nada más. Identificados en la ciudad. ¿Y qué pasa? Entonces, bueno, no existía ni el video, no existía nada, ni en la ladera. Digo, había un afiche de la banda tocando y vos estabas ahí escuchando el disco y te imaginabas cómo bailabas, cómo se moverían. ¿Cómo se movían? ¿Cómo se movían? Desde ese lado estaba buenísimo. Desde todo. No digo que sea peor o mejor que ahora. Ahora hay una información tal que escuchás dos temas y pasás a otro lado. Sí, no pueden ser largos los temas. Claro, por eso. El disco de Mister América Último, por ejemplo, vuelve a eso. Un disco que dura, está todo enganchado, ¿no? Sí. Está bien, es la primer parte. La primer parte. Es un disco doble. La transformación. Es un poco de esa época. Ya que mencionamos a Mister América, vamos a escuchar la canción. Dale. Me parece que es una canción hermosa como para dialogar. ¿Por qué elegiste ese tema? Ese tema me parece que es uno de los pocos temas referidos a la muerte. Ese tema me parece, directamente, de virus, para mí. Yo, bueno, vamos a hacer mención de quién me habló del tema, de esto que voy a contar, mi querido amigo Uki Martínez, que ya está en el otro lado. Me dijo que el tema refería al hermano desaparecido de los Moura. Creo que Julio y Federico lo hicieron. Entonces, está hablando de una ausencia y termina nombrando la presencia del Espíritu. Es un tema sagrado para mí. Es un tema que te une. ¿Cómo debe ser la música? Que te liga. La música es un puente entre lo terrenal y lo sagrado y entre medio están los que ya no están. En ese disco, que es el primer disco, Relax, es el primer disco como ya medio tecno y que se empieza a suavizar ese rock que tenían, que venía del anterior, que era tremendo. No, no, y el anterior, que es el que lo produce Papo. ¿Cómo se llama? El que tiene agujero interior. Que es tu rockero. Y ahí se va Ricardo, porque Relax le parecía una mariconada, una cosa, porque a él le gustaba más, me parecía. Eso era también lo que habíamos. Hablábamos en Libro 49. Él iba ahí también. Y bueno, creo que es un tema de una profundidad tal y lleno de vida a la vez de que está hablando de algo que ya no está, pero busca el espíritu. Ya no busca, sabe que no está, pero quiere encontrar y sabe que nunca va a partir el espíritu. El espíritu está siempre. La idea era hacerlo tres por cuatro. Estábamos justo, se estaba armando, me parece, el disco Superación de Mister, que es muy así, ¿viste? De Escobillas. Marcel, que era el doctor Escobillas todo el tiempo y cada vez todo se ralentaba más. Y bueno, la magia, creo que todos captamos esa cadencia meditativa, ¿no? De reencuentro a la vez. Amor, es un tema del verdadero amor, ¿no? Ese amor que deja ir. Me imagino lo que debe haber sido este tema. El amor que deja ir es el verdadero amor. Es el verdadero amor. Sí, señor. Este tema en un coliseo lleno de virus, los colegas, los amigos, los fans, que tiene un aura que te pone en un plano que por ahí vos no venías, ¿viste? Fiesta, virus, hoy llenamos el coliseo. No, 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 fue de comunión y festejo entre todos. Yo no tengo esa escena. Me acuerdo de mi hermano Sergio Pángaro, ese día estaba decepcionado con la versión que habíamos hecho porque él, la idea que tenía de mí, era sacarina, era música, gogó, era el virus, que todos dicen virus. Y me dijo, yo no esperaba esto de vos, qué sé yo, como casi que fue una ofensa. Después nos cagamos de risas. Pero siempre me acuerdo de esa otra ley de la voz que te gustan esas cositas. Mirá, mirá, una cosita. Él no la debe ni recordar, ¿viste? Pero son esas cosas que, qué sé yo, a uno le quedan. Para mí también era muy importante lo que mi amigo dijera. ¿Jali estaba presente en toda la situación? Yo no entiendo... No, no, esto pasó entre todo ese cotilleo que era una cosa... ¿Y qué no había sido esto? El Moulin Rouge parecía. ¿Y la Radio Universidad? La Radio Universidad fue el que anunció todo. Sí, sí, Alfredo era el... Alfredo era el productor. Alfredo estaba... Alfredo. Alfredo era el Phil Spector que estaba atrás. Carl Bellio. Más sano que Phil Spector. Más sano, sí. Kilómetros de... De sanidad. Pero sin Alfredo no se podría haber llevado a cabo todo esto que vos decías de, bueno, ahora tocan ustedes, se bajan y tocan otros. Bueno, sin también la consola digital de Marcos de la secta. Digo, hay detalles que vale la pena mencionarlos porque son... Sí, no, no, y yo creo que... Claro, si vos no grababas... Tenía la... Sí, no, no, claro. Cada sesión de cada grupo... Claro. Se iba a retrasar todo aún más y no es que ululaban las consolas digitales. No había. Yo creo que la gran obra fue unir todo eso. Es el cómo se hizo, ¿no es cierto? Después queda esto, puedes decir, me gusta más, me gusta menos. Qué sé yo. Ni siquiera el homenaje en sí, ¿no? Es importante. Importa esa unión, cómo se hizo, que es lo que recordamos. El corazón te late cuando te acordás de eso. Cómo se hizo, hermoso. El viaje a Buenos Aires. El viaje a Buenos Aires. Al Rojas. Al San Martín. San Martín. Fueron dos jornadas en el San Martín. Con un colectivo. ¿Y las dos veces tocábamos los mismos, no? Un día uno y otro día otro. Hubo... Fue en dos partes. Fue en dos partes porque, bueno, eran dos noches. Pero algunos repitieron, no lo recuerdo. Que tienen coronita. La coronita, la famosa coronita. No, capaz que vivían allá. Capaz que ya vivían allá porque algunos ya eran expatriados. Sí, sí, expatriados. Sí, 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 esos no los tenemos. Los que pasaron a 32 y no volvieron. Yo traje de cerveza, pero... No, no, da, no. No me deja, no me deja. Aparte esto sigue. Esto sigue, no sabés lo que sigue. Esto es increíble. Justamente por esa misma cuestión es que sigue. Totalmente. Es infinito, esto es infinito. Escuchame. Dígame. La remasterización. Sí. ¿Quién la hizo? Ahora, Carvelio. Carvelio, que, bueno, les deparará sorpresas a todos porque escucharán su canción. ¿Y qué idea tiene? ¿Armar todo? ¿Cómo es? Todo tal cual. Todo a plataforma. Se sube a la plataforma. Todo a plataforma. Todo a plataforma. Sí, porque esto ya... Nunca estuvo en plataforma. Yo, claro. Y aparte... Sí en YouTube, pero de un fanático. Ahora va a ser oficial y... Sí. Esa es la sorpresa y hay otras sorpresas entre esas, esto que estamos haciendo. Claro. Porque van a disfrutar de verse ustedes y de verse a todo el resto. Hermoso. Todo el resto. Lo que queda de todos nosotros. Queda un montón, ¿eh? Y como dijo Gustavo, el encuentro es lo más importante. Yo les quiero agradecer por aquello y porque siempre es un grupo que... Nada, pegado a las locuras de la radio. Siempre. La radio está en nuestra vida desde el inicio. Yo tenía programa de radio en Radio Universidad cuando era muy joven, dos, tres programas. Nos echaron honorablemente el director de la radio y dijo... Pero cuando no estaba la FM. No lo quiero más. FM. Qué bueno tener esa medalla, ¿no? Tengo la medalla que entró en vivo. No voy a dar los motivos de por qué fue. Me gustó esa mirada a la cámara. Pero vino y dijo... Abrió en medio del programa en vivo. Y luego dijo, no los quiero más acá, se van. Me encantó. Y nosotros sentados le dijimos... Ya que está, coméntenos la justificación de por qué. No tengo ninguna justificación para dar. Se van, apaguen todo. Yo quiero una de Radio Universidad de la FM que cuando se despidió del edificio de la plaza de Ardo Rocha, tocamos con los místeres y fue el último recital de nuestro hermano Pilu. Sí, hermano Pilu. Sí, hermoso. Sí, hermoso. Bueno, imagínense, ¿no? Todo lo que hay. Lo que hay. Eso fue más... No, esta casa, a mí por lo menos, me acompaña desde que llegué, de Bahía Blanca acá, siempre. Gracias, amigos. Gracias a ti. Horacio y a todos los místeres de América por recordar aquel momento y seguir estando tan unidos junto a la radio. Gracias. Gracias. Salud. Un agua, pero bueno. Salud. El sonido está bueno. Vuelvo siempre a caminar. Tratando de encontrar algo. Tratando de encontrar algo. Por dónde vas, no puedo resistir esta realidad. Dame pronto una señal.